100 menores víctimas del conflicto en Colombia en edades entre los 12 y 17 años de edad son acompañados por la unidad de víctimas, con el fin de que olviden el sufrimiento que vivieron por la violencia del país. A estos jóvenes también les depositaron una cantidad establecida en una fiducia, dinero que podrán reclamar cuando tengan la mayoría de edad. Algunos ya piensan en qué hacer con la ayuda. Pues con ese dinero pienso ahorrarlo para más adelante poder estudiar o poner un negocio. O comprar casa, un carro. Los menores no solo son remunerados económicamente, también reciben ayuda psicológica en estas jornadas. Con ellos hacemos unas actividades psicosociales, nuestro equipo de profesionales psicólogos trabajan con ellos, unas actividades propias de acuerdo a su edad. El día jueves se atenderán menores de 12 años y el viernes finaliza la actividad con solo mujeres.